hola y bienvenidos una vez más a mundo fama corea espero que todos se encuentren muy bien empieza un nuevo mes y con esto también nuevos dramas se estrenan el primero que ya confirmó su fecha de emisión es el que protagoniza la actriz chingy sun y el actor y jean wook y se llama dear jerry o min querida jerry a chingy sun hemos visto hace poco en la serie welcome to sandali donde obtuvo bastante reconocimiento por su personaje ya y jean wook lo hemos visto en la última temporada de sweet home también con un papel importante bueno esta vez ambos se han unido para dar vida a esta comedia romántica donde interpretan a una pareja de una expareja en realidad ambos son locutores pero ocurre cosas diferentes en sus vidas que de una u otra forma termina separándose por un lado ella aunque pueda amar su trabajo de locutora no resalta demasiado en el campo laboral a diferencia de él y sobre todo un momento difícil en su vida marcó un antes y después ya que al desaparecer su hermano menor el personaje de chingy sun perdió un poco el rumbo y también desarrolló un trastorno de personalidad disociativo sobre todo al ver que a su ex el personaje que interpreta y jinguk es un locutor muy exitoso querido y considerado un hombre perfecto a él le va muy bien y pues al trabajar en el mismo campo es inevitable que se vean vamos a ver si a medida que se desarrolla la historia estos dos ex enamorados vuelven a unirse y si es que ella puede encontrar a su hermano menor dir hieri ha sido catalogada por la producción como una relación de amor-odio y se estrena este 23 de septiembre aún no se confirma la plataforma que tendrá los derechos de emisión y bueno les voy a estar contando si es que será en vicky en disney plus o en netflix luego de la controversia que protagonizó el actor biong kusok después de que sus guardias de seguridad fueran criticados y es más también denunciados por una falta de responsabilidad al trato de los pasajeros en el aeropuerto internacional de incheon parece ser que ya la agencia ha tomado medidas correctivas y ha tratado de enmendar lo que hizo la anterior agencia de seguridad que contrataron primer lugar antes se conocía que biong kusok utilizaba es de la seguridad tipo emperador es decir que llegaba a un lugar y más de 5 o 6 guardaespaldas lo estaban protegiendo ahora cuando ha sido visto recientemente antes de abordar el avión para su viaje a australia el primer viaje internacional después de toda la controversia se ha notado que las medidas que han tomado si definitivamente son diferentes ya que esta vez ha llegado con menos guardaespaldas el número se ha reducido de manera significativa y no solamente eso también los guardaespaldas que lo acompañan ahora son mucho más amables ya no tratan de manera brusca a los fanáticos que quieren acercarse tomarse una foto con el actor y en general parece otra historia pero no solamente los guardaespaldas han cambiado su comportamiento y su actitud sino también el mismo biong kusok él era conocido por llegar al aeropuerto y saludar personalmente a sus fanáticos y muchas veces estrechando les las manos y también él solía recibir regalos obsequios que los fanáticos preparan cartas y demás pero esta vez con el afán ya de no crear caos y que tampoco todos se reúnan alrededor de él él ahora saluda a la distancia y también ya no acepta regalos antes también tenía la costumbre de esperar en la sala vip ya no lo hace porque precisamente en esta sala fue donde ocurrió el problema se sabe que el equipo de seguridad todavía está siendo interrogado o está en plenas investigaciones porque la policía no ha olvidado el caso y es más un equipo del aeropuerto decidió denunciar a esta agencia de seguridad ya que la agencia cuando sucedió la polémica salió a decir que ellos habían hablado con gente que trabajaban en el aeropuerto y que esta gente les dio la autorización para que pudieran revisar las tarjetas de embarque para que puedan cerrar temporalmente una de las puertas del aeropuerto y es por eso que surge la denuncia en contra de esta agencia de seguridad con respecto a bien guzok se sabe que está evaluando proyectos para regresar a los dramas y la agencia ha estado manejando la controversia de buena forma porque ya no hay comentarios tan negativos en contra de bien guzok así que probablemente su regreso sea más rápido del que esperamos lo que sí sabemos y ya está confirmado es que va a ser una aparición especial o un cameo en el nuevo drama de ching mina no gay no love han soni ha estado alejada por varias semanas del ojo público pero ahora cuando ya las cosas estaban quizás un poco más en paz o más tranquilas una noticia vuelve a ponerla a ella en los titulares y no necesariamente por causa de han soni sino de su mamá se informó que el 2 de septiembre la mamá de han soni ha sido arrestada porque se ha descubierto que estuvo operando 12 salas de juego juegos ilegales de apuestas cosa que en corea está prohibido esto de acuerdo a los detalles dados por la policía ella estaría en este negocio desde el 2021 operando estas salas de juego ahora ha sido arrestada obviamente estas salas han sido clausuradas y demás pero los medios se han enterado de la noticia y han empezado pues hablar no solamente de la mamá de ella sino también de la relación que tuvo con la actriz se sabe que hace ya varios años hanson y cortó relaciones con su mamá cuando hanson y tuvo alrededor de 5 años tanto su mamá como su papá decidieron dejarla a ella a cuidado o a cargo de su abuelita entonces la actriz creció prácticamente creada por su abuelita y es a ella a quien siempre ha mostrado gratitud y el amor que tiene hacia una mamá lo tiene hacia su abuela cuando hanson y todavía no debutaba ella fue estafada también por su mamá porque adquirió un préstamo por casi 30 mil dólares utilizando a hanson y como co garante cuando la actriz se enteró de esto todavía no estaba trabajando en el mundo del entretenimiento pero de una otra manera a pesar de que no tenía una relación muy cercana con su mamá quería ayudarla y empezó a pagar las deudas pero llegó un punto que ya luego del debut se dio cuenta que muchas personas comenzaban a llegar a ella hablándoles sobre los préstamos que su mamá había hecho en nombre de su hija de la actriz esto originó que hanson y tomar una decisión muy radical y era cortar lazos con su madre diciendo que por más que ella quisiera pagar las deudas de su mamá no lo iba a poder hacer no iba a poder pagar esa deuda sola y que lo que hiciera su mamá en adelante con el tema del dinero ya nada tenía que ver con ella en el 2022 surgió una nueva acusación de fraude hacia la mamá de hanson y y también la acusaban de falsificar documentos en ese entonces la agencia de la actriz salió a hablar y dijo que ella nada tenía que ver con este incidente que por favor no la involucren que tampoco utilicen su nombre para difamarla finalmente el tribunal de justicia dictaminó que la actriz no tenía nada que ver con los negocios fraudulentos de su mamá y que su nombre quedaba limpio sin embargo cada vez que salía alguna noticia de que la mamá había estafado a alguien o había cometido fraude necesariamente pues el nombre de la actriz volvía a aparecer en los medios como lo que estaba sucediendo ahora que han dicho los internautas al enterarse de esta noticia los internautas están divididos por un lado algunos dicen que esto no es culpa de hanson y que los lazos con su mamá se habían cortado hace mucho tiempo y que no es justo que reciba un castigo mediático por algo que la mamá había hecho por otro lado muchas personas están haciendo comentarios como que ahora entienden un poco la actitud de hanson y esta imagen de mujer rebelde que va contra las normas o que tiene vez un comportamiento singular y piensan que también se debe a la falta de una figura familiar sana y que el hecho de que fue dejada a los cinco años por su abuelita y que tuvo que pasar varias necesidades y afrontar situaciones difíciles pues de una u otra manera ahora quizás ha tenido o ha logrado esta imagen de una actriz un tanto conflictiva un tanto especial lo que si sus fanáticos esperan es que esta noticia no perjudique notablemente el estreno de la segunda temporada del monstruo de la vieja seúl porque se sabe que ya netflix ha confirmado el estreno para este 27 de septiembre es un drama que protagoniza junto a pax yon bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo como siempre les digo por favor cuídense mucho protejan su salud y nos vemos hasta la próxima